Cada vez falta menos para la edición 57 del Super Bowl, evento deportivo que se juega anualmente en la segunda semana de febrero. La expectativa es grande y más aún por el show de medio tiempo, el cual a lo largo de su historia ha contado con artistas internacionales, los cuales han dejado más que satisfechos a los presentes. Y en este 2023 será Rihanna quien buscará deleitar con su potente y resaltante voz en el Estadio Glendale de Arizona. Con 34 años, la cantarte barbadense vuelve oficialmente a los escenarios, luego de estar alejada todo el 2022 debido a su embarazo. La también actriz y diseñadora tendrá el tiempo estimado de 15 minutos para hacer disfrutar a los 100 millones de espectadores en esta importante gala. ¿Llega sola? Hasta el momento se ha revelado poco sobre este show de medio tiempo, aunque en los últimos años los artistas principales han tenido invitados a dos figuras para desatar todo un espectáculo en la tarima. La prensa internacional rumorea que entre las posibilidades es el nombre de Jay-Z el que más fuerte suena, y es que ambos cantantes han colaborado en más de una oportunidad, en éxitos como Run This Town, Talk That Talk y el más importante sencillo Umbrella. Incluso se indica que el reconocido actor Tom Holland que interpreta a Spider-Man podría ser uno de los bailarines de respaldo. ¿Y a ti? ¿Qué éxito te gustaría escuchar de Rihanna? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por ver el video.